Muy buenas a todos ustedes amigos y suscriptores de YouTube, en esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial en el cual vamos a seguir trabajando con la matriz que hicimos en el video anterior y esta vez la vamos a ingresar a insertar en una base de datos MySQL con los PDO de PHP, así que bienvenidos. Vamos a insertar la matriz, entonces public function insert matriz y que vamos a insertar pues la matriz que quiere decir que vamos a recibir un valor por parámetro. Ok, aquí vamos a hacer objdata igual a new database, vamos a crear un statement, sth, igual a objdata prepare y aquí vamos insert into, la tabla se llama matriz con sus valores, entonces va id, values, perfecto, id, va a ser igual a nada y sth execute array y aquí vamos a hacer el bin para listo y aquí va values, el cual es matrix listo entonces vamos a mirar, listo, no salió ningún error, vamos a mirar nuestra tabla, matrix y no nos ha insertado nada bueno, la razón por la que no nos ha insertado nada es porque aquí no estamos llamando a la función que la inserte a ver, objdata matrix insert matrix y que hay que insertar, matrix, listo, tin, 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 aquí vamos a ver, ok, ya, ya está insertada entonces ahora vamos a recuperar ese registro recién ingresado a nuestra base de datos para asignarle esa matriz a el usuario, listo, entonces aquí vamos a crear public function y este lo vamos a llamar return al piso matrix y aquí vamos a y aquí vamos a sth, crear nuestro statement, igual objdata prepare y select asterisco from matrix order by id matrix des limit one ¿Qué estamos haciendo ahí? estamos haciendo un select que sea consultando la tabla matrix la estamos ordenando por su id de forma descendente limit one quiere decir que nos devuelva solamente lo primero que encontró ahora lo hacemos de forma descendente para obligarlo a que lo que primero que encuentre sea el último registro ingresado listo entonces ahora simplemente vamos a hacer sth execute y vamos a retornar la consulta ahí estamos ya retornando la consulta y entonces yo me regreso aquí a este y ahora le voy a decir datos igual obj matrix return matrix y aquí le voy a decir print are datos listo entonces aquí vuelvo y refresco me dice que objeto me dice que objeto y usas en la línea 26 oh aquí listo ok aquí ya tenemos nuestro array y si se dan cuenta solamente nos devuelve uno así nosotros tengamos más cosas listo y siempre nos va a devolver el último entonces ya teniendo ingresado o crea nuestra matriz esa se la vamos a asignar a nuestro usuario entonces aquí lo que vamos a decir es vamos a crear una función public public function matriz sign aquí vamos a decirle que nos reciba el id del usuario y aquí la matriz entonces que es lo que vamos a hacer no la matriz no es necesaria recibirla vamos a recibir solo el id del usuario y lo que vamos a hacer es obj data igual a new database vamos a crear nuestro statement igual a nuestro obj data prepare y aquí vamos a decir update users set id matrix igual id user were ok usuarios y 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 esto no sería y de yusel sino sería y y de y 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 listo entonces entonces simplemente lo que vamos a hacer es sth igual execute array entonces aquí esto es id para el piso matrix le vamos a asignar id matrix y al id user le vamos a asignar el id user ok entonces ya teniendo esto vamos entonces a llamar am oj matrix le asignamos aquí le vamos a enviar el id user entonces entonces eso está en data y esto se llama id user y le vamos a enviar datos id matrix listo vamos a ver vamos a ver en teoría si yo hago esa asignación el usuario va a tener el id matrix 4 entonces aquí le voy a dar f5 pues hasta el momento no salió ningún error ya nos creó la nueva matriz y si voy a users y examino no me hizo nada 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 porque aquí debo mandarle un 0 listo ok eso quiere decir que aquí me aparecerá un 8 excelente ya me está asignando mi matriz entonces vamos a dejar este video hasta aquí pues porque el objetivo de este video era simplemente mostrarles cómo generar un una matriz de forma aleatoria y de forma automática eso quiere decir que en el siguiente video tutorial ya haremos la parte de que a la siguiente lo que vamos a hacer es cómo generar un archivo pdf con la matriz generada listo entonces muchas gracias por haber llegado hasta este punto si este video le gustó una manito arriba compártame en todas sus redes sociales compártame con todas aquellas personas que ustedes saben que están iniciando en el mundo de la programación y que tal vez les pueda gustar este video síganme en mis redes sociales y muchas gracias y nos veremos en un siguiente video bye